¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez vamos a jugar Five Nights at Freddy's Noche 5 En la oscuridad Como ven, está completamente oscuro Así que vamos a quitar la cámara ¿La quitamos? Para que piensen que no somos gallinas ¿Verdad? Continúe Es el turno de Jusgar Porque apenas acabamos de empezar Ah, sí, espero Ahorita voy a subir un video ¿Ya se mueven? Sí, así se mueven de rápido Estás gastando tu energía ¿Foxy? No Ya se movió Eso no Uy Yo te espanto de volada Uy, no, es que no voy a ir ¿Qué? Eso es de Poppy Lo que está hablando aquí Ay, no sé por qué es esto Porque es que me da miedo Freddy Freddy se mueve como Eso, las 3 o 4 Si estás muy distraído Así se mueve Hola Boni se está secando Ay, mi mamá Ah, no No la cerrase Chica, chica Ya sé que está aquí Uff Tuvimos suerte Tú quédate ahí De hecho Ay, ya ¿Se las activiste en las 2 y las 3? Yo he logrado Lo máximo que podía hacer 5 AM 5 AM Te lo dejo Primera fue este turno No, ya se veía No crean que estamos en No sé editar Ya, Bonnie Y si me quedo con todo el día con la pantalla Te la quita y Se te puede hacer Bueno, este es mi turno Espera, espera Déjame quitar la pantallita Es mi turno Me voy Yozgar, Isaac Yozgar, Isaac Se rindió Ahí sigo yo No sé si Ojalá me viera Yo soy el que siempre sale ¿Se llena el agua? Sí Ok Ah, nomás dejar que se cargue Vamos con todo Ese es mi turno, eh Ahorita ya estoy jugando yo Y Bonnie Bonnie se mueve con él Y Oscar le dio un ataque cardíaco Ay, Oscar le dio un ataque cardíaco Y Bonnie ¿Qué? No, no, está Me espera tantito Uno a seis Eso complica el juego Debieron ponerlo en esta locación Espérate Espérate, no No, no Yodgar Pero, pero Mira la cámara cinco ¿Qué? Los están mirando Siniestramente Y Bonnie Lo vería estar acá, sí Me dio otro ataque cardíaco ¿Y por qué estás hablando ahorita? No sé Ya sabes Mods de Yodgar Chicas, se vienen acercando El pollo El pollo más famoso del mundo Más que Fernanfloo Déjame silencio, por favor Chicas, está en la 1B Foxy no se ha movido Qué bueno Ahorita vean cómo detengo a Foxy Soy un pro en eso Foxy Y que venderé camis Algo así Solo ponga Tres No, ya, ya, ya Espérate Me lleva La Goku Eh, chica, está ahí Debe cerrar la puerta Espérate No quiero gastar mi energía Lo daba miedo porque se oyen ruidos No sé No viene, chica Uy Te atrapé, Bonnie Oye, Lali Ya se fue Tampoco la guiado Ya voy en él Foxy ya se está moviendo Vamos Freddy Freddy está en la cámara 1B Sí Cinco Ahí viene chica Espérate En la 1B está Freddy Sí, ya sé 1B acá Ahí siempre se pone O si no, en los baños Ah, Freddy Eres mujer Espérate Espérate Si la pasa Si no la pasa Soy Creo que me ganaron Los extras O los dos Alguien me pasó La noche No te preocupes Yo sé cómo detener Diosga Me dio otro ataque cardíaco Se te nota Al otro ahí Yo solo resistí hasta la 1 o 2 Ahí está Sí No, díganme aquí ¿A qué hora resistí? Hasta las 1 o 2 ¿Qué? Soy un Moop 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 Siento que se viene Acercando a alguien Y yo siento que Siento que Siento que Goku Me lo Me odia 5 5M Y 11 Batería Ojalá y pase Si pasa Soy un pro Profesional Ya deja Solo chécate en esas No se chequen Las cámaras Gasta más batería Solo chécate Ya, ya sé Déjame contentar Lo sabía Las 4 Ah, pero ahí sigue 2 1 Ya valí No, mamá No, por lo menos Duré hasta las 5 Si paso Soy un Ay, yo valí ¿Por qué? No lo sé Pasa Pasa Por favor Apuesto que Faltaba Un minuto Para que se Pueda Puscar La 6 Bueno, por lo menos Pase A Chicos Este fue el video Fracasando En la noche Y tú Y tú eres Sí Sí Yo soy un Medio crack Si fuese un crack Tú hubieses pasado La noche 6 Sí Sí, sí, en verdad A ver Nueva intro Bueno Nos vemos Chau 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 Chau